Bueno, vamos a montar un pardón en un anzuelo del 16, tenemos ya la seda amarillo huevo, 18 barra 0, la tenemos ya preparada. Ahora vamos a sujetar las alas, vamos ajustándolas, vemos que tenemos ahí hueco para rematar la mosca. Igualamos y si era falta damos un toque con una vuelta solo, nos permite llevar las alas a su sitio. Miramos la largura, nos ayudamos de la pieza para colocarlas. Bien, ahí las tenemos, las abatimos y las calzamos. Y ahí ya las sujetamos. Y ahí miramos, comprobamos. Ahí nos han quedado unas gotitas largas. Bien, ahí están. Repetimos la operación, nos aseguramos de que adelante podemos rematar la muesca bien, que tenemos espacio. Y ahí lo que hacemos es colocarlas y abrirlas. Ahí las tenemos. Esta mosca se montaría en un 14, en un 12. Vamos a montarla en un 16. A ver qué tal nos queda. Bien, nos vamos a ir hasta atrás del todo y le vamos a poner una gota de dúbin de conejo. Dúbin de conejo marrón, imitando unas huevas. Y así nos va a levantar un poco los cercos. Muy poco. Más vale cogerlo de dos veces. Los tiramos. Y si vemos que es mucho, quitamos un poco. que no va a ser el caso. Es muy poquito lo que hay que poner. Bien. Vamos a ponerle unos cercos, lo más parecido a las alas. Ocho o diez fibras. Uno más. La longitud. la tija del anzuelo la sujetamos un poco porque al apretar siempre les vamos a llevar hacia ella cortamos sobrantes bien y el cuerpo le vamos a hacer con la paleta presencia 7844 un tono grisáceo en la bobina da un aspecto luego sacando sacando una hebra es mucho más claro es un gris muy clarito color paja tenemos aquí ya un cabo preparado esas bobinas vienen de un cabo solo bajé el otro día de compras con la mujer y la engañé bien, tiramos de la seda hacia atrás vamos a brincar con la misma seda de montaje con el mismo hilo de montaje con amarillo huevo vídeos que he estado viendo por ahí lo hacen con avellana color avellana pero no tengo muchas veces pues es con lo que con lo que disponemos bien, esperamos atrás el montaje y ahora vuelta sobre vuelta sin montarlas vamos confeccionando el cuerpo a lo mejor podría quedar un poquito claro o el tono sería una gotina más oscuro bien, vamos hacia atrás una vuelta por arriba otra hacia abajo calzamos le damos una dos y tres la tercera ya apretamos bien y ahora brincamos bien cortamos el sobrante y el jacle vamos a hacerlo con una pluma de gallo de león gallo vivo lo más lo más parecido lo más parecido a las alas y a los cercos vamos a sujetar la pluma bien calzamos el raquis por delante y cortamos el sobrante bien colocamos peinamos bien nos vamos hacia delante y le vamos a poner una gota del mismo duvil que hemos puesto para hacer las huevas marrón vamos a coger una gotita más mojamos un poco los dedos bien damos una vuelta por detrás dos damos una por delante una nos vamos por detrás es muy poquito y esperamos el montaje adelante cogemos la pinza y enrollamos el jacle una dos por detrás bien pegado bien pegado las alas una dos y sujetamos aseguramos peinamos cortamos el sobrante y hacemos el nudo final un nudo dos y tres bien aseguramos de que nos queda libre el ojal que no solo es el 16 tampoco tenemos mayor problema ahí estamos cortamos para cortar yo yo nada más que apoyo y apoyándolo y tensando un poco ahí ya corto bien bien aseguramos si hiciera falta pues nos ha quedado ahí un pelillo del conejo bien pues este es el resultado espero que os guste esto es lo que hemos tratado de imitar un pardón no sé si la seda dicen que la seda cuando se moja que oscurece bastante para mí queda una gotina claro pero bueno todos los vídeos que está viendo por ahí pues este es el resultado espero que os guste si os gusta pues le dais al like y y os suscribís muchísimas gracias y hasta la próxima un saludo un saludo